hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos aquí en una aventura extrema hoy vamos a correr o pirulear el rico bonito bueno aquí en este bote tenemos a la tripulante marjorie que recién está viviendo esta experiencia vamos a ver cómo lo hace y también tenemos al capitán de capitanes el maestro felipe maestro felipe buenos días nos acabamos de despertar muy temprano y vamos a vivir esta bonita experiencia con usted una palabrita para acá para la gente bueno buenos días bueno el dueño de la nación le hicieron una nueva pesca que ya tenemos unos días de recorrido con la comparación mario que también está iniciando su pesca ahí estamos en la pesca de bolito hablando con la muestra ahí tenemos las ricas muestras muy efectivos muy efectivos muy efectivos bueno amigos ahorita les vamos a enseñar cómo es el trabajo aquí nos encontramos en el bote Villani y aquí están las muestras así son las muestras miren este es el anzuelo y el este el pulpito el pulpito rojito muy efectivo ahí tenemos el cordel saca vueltas y la driza vamos a tirarlo ahí para ver cómo corre el bonito ahorita cómo pica bueno amigos aquí vamos a iniciar nuestra pesca ahí están los cordeles miren están nuestras agritas con los pulpitios atrás el retro felipe la tripulante mario y y bueno amigos ahorita con el transcurso del tiempo que maneja más vamos a buscar el ambiente donde está el bonito y poder mostrarle cómo cómo hace este trabajo bueno ya no quiero aburrirlos más y empecemos con esta aventura y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.